¡Suscríbete al canal! 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 No volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la bese Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Hola, hola, muchas gracias. ¡Bienvenidos! Pronto se borrará tu sonrisa burlona Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra Cuanto descubrirás que no eres dueña y señora De lastimarme y esperar, era mi alma que llora Porque me dejaste solo amor Cuanto más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos ¡Bienvenidos! Te voy a olvidar el ayer desde el instante en que eriste Con un puñal mi corazón dejándolo solo y triste Pronto vas a volver mostrándote arrepentida Entonces vas a comprender que el que ama no se lastima Porque me dejaste solo amor cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te parte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo La hipa colmo su acollera, cortita El meneo la levanta, rodita Es que entra con mi La baila mueve, se menea, lexita Cuando se le va parando, dolita Ella sigue porque sabe que irrita Estáis sentiendo un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento En ese bombón cansamiento Sabe de bombón y lo muere Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Es como el bombón Es que ya tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento En ese bombón cansamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Es que es un bombón Bombón Y todo el mundo grita ¡Venga! 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Dame pie en tu corazón, lo que significas de mí Que cambio por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes que qué significas de mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y cantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y cantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Mujer, déjame por siempre junto a ti Hoy, igual que ayer, estoy aquí Prendí al mar esperando por ti No me desespero sin ti Dame pie en tu corazón, lo que significas de mí Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y cantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y cantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no me rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Mujer, déjame por siempre junto a ti ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Regalándote flores irá a la primavera el cebo Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero eso se queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero eso se queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de recordar Yo creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar Yo creo ser mejor, muy diferente, nada más Muchas gracias Hola, 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 bueno, queremos presentar a nuestros amigos Los auténticos decadentes que están con nosotros Y van a cantar con nosotros Aplausos por favor Muchísimas gracias palmeras Gracias Cacho Gracias maestro Un placer estar con ustedes Igualmente Uno, dos, tres Siempre tú me decías Que me amabas Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías amor ¿Cómo puedo llamarte así? ¿Cómo puedo llamarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jugabas tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jugabas tú Bien amigo Eso, arriba Los cortes decimos de cada acta Sonando así Siempre tú me decías Que me amabas Que me amabas Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías amor ¿Cómo puedo llamarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jugabas tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jugabas tú Los auténticos decadentes Y las palmeras A ver esas palmas A ver esas palmas A ver esas palmas A ver esas palmas ¡Ese amor que me jugabas tú! ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Ese amor que me jugabas tú? ¡Una vacía! Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Enamorado estoy No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se calla Eres tú la chica De mi corazón Y si tú te ofendes Te he pido perdón Tu carita tierna Tan me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello A mí me enamoro Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Enamorado estoy No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se calla Eres tú la chica De mi corazón Y si tú te ofendes Te he pido perdón Tu carita tierna A mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello Y me enamoro Y por eso Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das Sigue, sigue a la cumbia Seguimos bailando Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No da cuanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No la paré más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Entre año a la otra Y voy corriendo No habré saltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirla Tengo a perderla Pero mi vida Es un infierno Es un infierno No se tonto Ven a proteger Este álmen Tomá El beat ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi ver Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido eres pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busquen tú es un absurdo ¡Olvídala! No pasé para mí, por eso quiero hablarle Que necesito rodarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero serlo si por dejar tus sueños de caos de mi herida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ve y busco otra ilusión Es que no tengo recuerdos Es que no tengo recuerdos, si yo no enseñe a amar Soy su primer amor, no salen de mi pensamiento Aun ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, te busco otra ilusión Sabesura, sabesura, sabesura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue quien nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo era todo en su mirada Yo sé que le falta, debo pagarle, pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Acámos todos juntos, dice Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella se nos estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, me busca otra ilusión Mueva, 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 mueva Arráncala de ti, me busca otra ilusión Una bestia Mi héroe es la gran bestia, vos Enciendo el sueño, la vigila Y aunque te cuentes bien, dormirás A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Mi amigo está aquí sin respirar Pero yo sé que hay caballos que Se mueren, podrás sin calopar A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Y dice Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor El rock, el rock, el río Con una par y atomizar La buda cae y brillar Como mi héroe, la gran bestia, vos A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Mi héroe, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Sigue la fiesta, mi amor Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar Bailar, mi amor Bien pegado, mi amor Bien pegado con mi mujer Pero este año, mi amor Pero este año voy a buscar otra más bella Descanso no sepa bailar, mi amor Descanso no sepa bailar Y a cada instante hay que gozar Real bien pegado, mi amor Bien pegado, mi amor Bebe mi trago tranquilo Bailando ritmo latino Gozándolo Así es que vivo yo Traigo la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esa cumbia Bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo Y no me importa Que se vecha de dos Así es que vivo yo Traigo la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien de loco mi mujer Beber mi trago tranquilo bailando ritmo latino gozándolo así es que vivo yo Beber mi trago tranquilo bailando ritmo latino gozándolo así es que vivo yo Que mi novia si sabe como se baila la cumbia que al sonar los tambores y no le invito me invita ella Y como enamorado yo la voy apretando me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella es la bailadora de la cumbia señora me dice que me adora pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta se agarra su pollera y al linear su cadera subiendo al canela me dicen baila Baila, bailame la suavecita mírame y sígueme acózame que la cumbia sabrosita si la baila suertecita ya tengo los brazos Ahora bailando Para bailar Van esta ¡Rosalbosa! ¡Rosa y Gusa! Pasa y mucha Gusa y Gusa Música Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y a su agarros tambores si no le invito me invita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella es desbailadora, es la cumbia señora Le dice que me adora pero apretado no se baila cumbia Se besó y se aparta, se agarra su collera Y al renear su cadera, su dedo al tanera me dice Baila, baila, baila bella suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita Y abrigo los brazos Baila bella suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita Y abrigo los brazos No hace falta que le digan que soy raza Por mi piel escapa el alma sabanera Sangre y luto en color de mi bandera Y a dos de coro yo no llevo aquí en el alma Ese negro un sentimiento que se sepa de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara ya no invierta por cambiarte de color Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa de este pueblo Sabalero, sabalé, sabalé Todo el mundo grita dale negro Ae, aé, 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 aé Yo soy sabalero Ae, aé, aé, aé Sabalero, sabalero Ae, ee, aé, aé Yo soy sabalero Ae, aé, aé Sabalero, sabalé He nacido en las orillas roja y negra Yo me entiendo con la gente sabanera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el torno y con el punga yo me encuentro En mi casa se codea la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Si ganara yo el infierno por cambiarte de color Moriré llevando negro al corazón Sabanera, sabanera, la culpa en este pueblo sabanero Sabanera, sabanera, que todo el mundo aquí queda de negro Ae, 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 ae. Yo soy sabanero, ae, 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 a Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, sabanero